¡Suscríbete al canal! De una defensa que tiene que ver con un agarre, ya cuando te agarraron y ya te tienen agarrado del pelo o cosas así, ¿cómo se aparte? Buscando dedos y los dedos doblarlos exactamente, entonces si yo estoy agarrando a ella aquí, ella tiene que buscar mi dedo gordo y ahí en el dedo gordo ya me está haciendo presión. Si le van a agarrar del pelo, buscar el dedo gordo, o sea, buscar los dedos gordos, ¿no? Entonces, buscar los dedos o agarrarte a un dedo, de preferencia el dedo gordo o al que esté a la mano y con un dedo de llevarlo. ¿Qué te parece? Me parece una muy buena técnica de protección. Nos puede ser útil en cualquier lado donde te encuentres y si se presenta la ocasión en que alguien te quiera hacer daño, pues es una buena forma de defenderte. Muy bien, pues les agradecemos mucho y espero que estén muy bien. Nos vemos después, ¿verdad? Hasta luego. Bye. Gracias.